Gracias por ver el video. Estamos en una cuarta revolución industrial, es más del mismo que tenemos. Y no me voy a detener mucho aquí, pero sí quería señalar que muchos de los aspectos que se están poniendo encima de la mesa, a excepción del que planteaba Antonio de toda la cuestión del transhumanismo. Por cierto, yo recomiendo leer el libro porque es súper interesante e importante también en muchos aspectos. Muchos de estos aspectos son temas que vienen siendo iniciados desde hace tiempo. Es decir, la incorporación de las máquinas y la incorporación de cierta robotización, y la incorporación de determinados elementos a nuestros modelos productivos se viene produciendo desde hace tiempo. Y ya se han producido expulsiones de importantes masas de personas trabajadoras, de lugares en donde las máquinas han ido de alguna manera sustituyendo parte de lo que se ha actuado. Es un tema que viene siendo analizado desde hace tiempo desde la sociología, incluso desde la propia sociología rural, cuando se ha trabajado sobre el tema de la maquilización del trabajo en el campo, que era llevar a las propias apariciones de masas de personas desprovistas de medios de producción. Es decir, si nos remontáramos incluso a procesos de acumulación original y de desposesión de tierras y tal, podríamos ir encontrando el rastreo de ese sueño y de ese planteamiento. Pero lo cierto es que parece que vivimos un momento en el que todo eso se va a intensificar. También con sus propias promesas, es decir, con las promesas de que aquellas personas más cualificadas estarán en mejores condiciones. Tenemos delante como las generaciones más preparadas de la historia emigran, cogen los trabajos de los camareros y precarios, porque no acaban. Es decir, puede ser una promesa que se cumpla, pero lo que vamos viviendo es una precarización sistemática incluso de las generaciones más preparadas de la historia. O el tema del riesgo del crecimiento sin empleo, es decir, a lo que se le está llamando en este momento recuperación de la economía española, con el crecimiento del PIB, es a un crecimiento que no genera empleo, o es más, que genera una precarización de los empleos existentes y que abunda en eso que han venido planteando otras personas por delante de mí, de los riesgos que hay con respecto al trabajo. Pero bueno, no es en esto lo que yo más me quiero detener. Yo quería señalar que el contexto en el que hablamos de cuarta revolución industrial es un contexto también que no debe de obviar la profundísima, gravísima y urgentísima crisis ecológica que estamos viviendo y que se sitúa también fuera del marco de los modelos productivos industriales. Es decir, la dinámica del calentamiento global en este verano nos ha hecho ver el riesgo que tenemos, señalado por todos los estudios científicos dentro de la propia prensula ibérica, de un proceso de sequía brutal que hace acá con alterar las condiciones de vida de la gente dentro de nuestro propio territorio. Hemos visto retransmitidos televisivamente con mucho espectáculo, pero no sin que eso le quite gravedad, lo que ha sido el Harvey, seguido el Irman, seguido que ha arrasado literalmente algunas de las instalaciones incluso tecnológicas más potentes y algunos de los complejos energéticos de producción energética con unos huracanes absolutamente inusitados. Tenemos una pérdida de biodiversidad brutal que supone, frente al aumento de conocimiento y sobre todo de la carrera y velocidad en la transmisión de datos, que es absolutamente indestructible, una pérdida de información sin precedentes, que es la información que reside en los genomas de las semillas y en el marco de relaciones profundas entre los ecosistemas. Es decir, que esa situación la tenemos también y con una velocidad impresionante. Todos los estudios nos dicen que ya no es posible revertir todas las dimensiones del calentamiento global si podemos frenar, haremos de sus peores efectos, pero que vamos a tener procesos de adaptación que es urgente afrontar. Me lo quería poner de manifiesto porque esto tiene una incidencia importantísima en las formas de producir. Es decir, Google trasladó hace tiempo todos sus servidores a las zonas árticas porque las temperaturas que generan los servidores hacen que a partir del cierre tumblar dejen de funcionar. Lo que quiero decir en esto, y es lo que voy a decidir más, es que toda la apuesta tecnológica por los datos, en absoluto, y lo señalaba Cristina hace un momento, es una apuesta desmaterializada, sino todo lo contrario, es una apuesta que ha rematerializado, que está rematerializando la economía hasta unos niveles impresionantes. Digamos que en cada cambio de etapa tecnológica, industrial y social, en este hilo de desarrollo, de progreso, esta dinámica lineal de progreso que se ha construido y a la que se refería Ángel, digamos que en cada uno de estos saltos, la dinámica histórica nos ha mostrado que se producía un aumento del consumo global de energía y un aumento también del consumo de minerales. Es decir, los procesos de complejización de la sociedad en el plano tecnológico han ido históricamente asociados a aumentos, digamos, de las intensidades materiales. Otra cosa distinta es que por cada unidad de producto, la llamada eficiencia haya disminuido el consumo material. Desde luego, con un coche de ahora, consume mucho menos materiales y mucho menos energía que no hace 50 años. Pero digamos que la motivación de la escala global de cualquier tipo de artefacto tecnológico ha hecho que se haya producido eso que en economía se llama el efecto rebote o la paradoja de Dibons que hace que se utilicen globalmente más materiales. ¿Cómo enlazamos ahora mismo? Y yo voy a enlazar directamente con lo que planteaba Cristina de la necesidad para analizar todo esto que tenemos entre manos y darle su dimensión política, antropológica y económica y moral también. ¿Cómo analizamos todo esto o qué tenemos que incorporar? Pues yo echo de menos en las lecturas que hago que se incorpore un profundo análisis de ciclo de vida y de flujos de materiales en las tecnologías que estamos poniendo encima de la mesa. Y es absolutamente importante porque, igual que señalaba Ángel, que hemos ido pasando a economías más complejas, es decir, que es una economía basada en la máquina de vapor, otra basada en el motor, por ejemplo, a una economía que requiere de un montón de tecnologías diferentes. Lo mismo sucede a nivel material. En la historia de la humanidad pasamos de la edad del bronce a la edad de hierro y ahora estamos en la edad de todos los materiales de la tabla periódica, absolutamente todos los que se conocen. Y, por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que hay una especie de regularidad que se produce en el sistema productivo y es que a mayor eficiencia, en términos económicos y en términos energéticos, mayor necesidad de materiales. Es decir, la transición de un sistema basado en energías fósiles a una transición renovable requiere un incremento profundo en el consumo de minerales que puede ser analizado de formas muy diferentes. Pero, claro, no hablamos solamente de la fabricación de placas solares o de aerogeneradores, sino que cuando empezamos a utilizar más materiales de la tabla periódica, algunos de ellos, de los que se están utilizando ahora mismo, como las tierras raras, en concentraciones muy dispersas, en cantidades muy pequeñas, existentes en el planeta, algunos de ellos como subproductos de las extracciones de otros minerales, pues cuando empezamos a hablar de la extracción de esos minerales, resulta que también necesitamos energía para extraerlos. Y según nos muestran las leyes de mina, las leyes mineras, cuando las primeras vetas que se extraen, que son aquellas en las que los minerales están más concentrados, se agotan, vamos necesitando cada vez más energía para poder extraer los recursos que quedan de piedades. Es decir, que nos estamos encontrando con que la extracción de minerales ya requiere mucha más energía que la extracción de minerales hace unos años, estando insertos en una parte de lo que se llamaba la Tercera Revolución Industrial sin haber entrado en esta dinámica de apuesta por la maquinización total. Por poner un ejemplo, entre 2003 y 2013, se incrementó un 30% la extracción de cobre, en el gran del global, pero se incrementó un 46% el uso de energía para extraer ese cobre, porque está más disperso, porque está menos concentrado, porque está en lugares más inaccesibles, y eso viene pasando con una buena parte de los materiales de la tabla periódica. Ahora mismo, según los estudios, yo creo que los más completos que hay, que son los que se hizo en el estudio sobre Zanatia, donde tenemos un estudio impulsado por un montón de universidades a nivel internacional, pero que tenemos la suerte de tener cerquita a Alicia Valero y a Antonio Valero, pues recomiendo que veáis un poco sus trabajos que se han encontrado en la red, que son muy reveladores. Según estos estudios, digamos que se estima que de aquí a 20 años la demanda de minerales como plata, cadmio, cobre, com, cromo, galio, indio, litio, manganeso, telurio y zinc va a ser mayor que las reservas existentes. Todos esos minerales son minerales a día de hoy absolutamente imprescindibles para poder construir, desde luego, una buena parte de la transformación o de lo que tiene que ver con las energías renovables, absolutamente necesarias y transición urgentísima que tenemos que hacer, sobre todo con el tema del calentamiento global y la dinámica del pico de extracción de petróleo, carbón y más natural. Pero tiene que ver, por ejemplo, con la promesa de poder transitar a coche eléctrico. Las cuentas son muy fáciles. Tiremos de la reserva, que son públicas, tiremos del consumo de esos minerales por unidad de vehículo que están colocados en las webs de los productores y comparemos, no con el parque de coches que le gustaría tener a la población existente, sino simplemente con el existente. Y vemos que muchos de esos minerales ya no hay. Es decir, que físicamente es imposible esa transición. Añadamos toda la cuestión informática, añadamos toda la cuestión de la robotización en ese periodo de crecimiento y nos encontramos con que la que se llamaba tercera revolución industrial ya tenía una cuestión importante de límites y la cuarta, en caso de que alguna vez se produzca, todavía tendrá más en el plano material. Más problemas añadidos a la cuestión de los minerales es que, en buena medida, parte de la eficiencia del uso de todas estas tecnologías tienen que ver con que se usan de un modo muy disperso. Es decir, igual que el sol es un flujo permanente mientras haya sol que cae con la corteza terrestre, los minerales de la corteza terrestre están limitados y son los que existen. Y la naturaleza diseñó un poderosísimo sistema de reciclaje de materiales que es lo que garantiza que esas cantidades finitas de materiales puedan estar, a lo largo de la vida, disponibles para otros usos. Digamos que la forma de utilizar todos esos materiales lo que ha hecho ha sido dispersarlos de una forma rapidísima y ator. Por eso, José Manuel Narello, de una forma muy... me encanta como lo decía, decía que partíamos de una sopa primigenia de la vida hasta llegar a un puré crepuscular, ¿no? Es ese estado en el que los materiales se dispersan y resulta difícil el poder recuperarlos. Bueno, esos usos dispersos de los materiales tienen mucho que ver con la eficiencia. Por ejemplo, en la nanotecnología y en todos los procesos de maniaturización, digamos que se usan muchos minerales en cantidades tan, tan, tan pequeñas que el reciclaje se hace casi imposible. Ahí tenemos un problema. En muchos otros procesos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la metalmixolory, es decir, esas mezclas que se hacen entre diferentes minerales que dan lugar a nuevos materiales, pues mucho más flexibles, materiales verdaderamente impresionantes para hacer cosas que no nos podíamos imaginar hace unos años, esas mezclas de minerales hacen también prácticamente imposible su reciclaje. Ahora que hablamos tanto de economía circular, tenemos que tener en cuenta que la economía circular en realidad es una metáfora. Tendríamos que hablar de economía espiral, porque la segunda ley que es la termodinámica nos dice que el reciclado perfecto es imposible y lo que hacemos es ajustar los procesos de reciclado para recuperar el máximo posible. El objetivo sería ver cuántas vueltas le podemos dar a los minerales antes de que queden completamente dispersos. Pero creo que eso lo tenemos que también tener en cuenta, porque precisamente las líneas de ecodiseño van más en el asunto de pensar cómo diseñamos la tecnología para hacer relativamente fácil y poco costoso el reciclaje de los materiales y por tanto asegurarnos seguir disponiendo de ellos y no avanzar a pasos ajimantados a ese purec refuscular. Más elementos que quería poner encima de la mesa tienen que ver, es decir, una vez que hablamos de toda esta situación que se da con los minerales, ahora mismo ya tenemos un montón de minerales que han llegado a un tipo de extracción y que luego nos colocan en una situación complicada, es decir, ¿hace esto imposible los procesos de robotización? Pues igual que decía Antón hace un momento, tenemos que discriminar entre lo que son promesas ilusas y lo que son promesas reales. Y hay muchos de estos procesos que desde luego son viables y son reales, ¿no? Es decir, que viables son. La pregunta que viene después es ¿es posible escalar estos procesos para que den cabida a las necesidades de más de 7.000 millones de personas que estamos en este momento en el planeta? Radicalmente no. Las cuentas no salen, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de quienes gestionan, aplican, de quienes hacemos política, o intentamos hacer política con miradas emancipadoras para las mayorías sociales, tenemos que abrir este debate clarísimamente para ver cuáles son los elementos buenos que pueden aportar las tecnologías puestos al servicio de la conservación de la vida, de las mayorías sociales y también de otras especies, por cierto, que son nuestros compañeros de la infraestructura planetaria y de los que también dependemos, ¿no? Claro, por tanto, pensar en esos elementos de cómo se escalan esas tecnologías esclaves, o sea, no en van, si ahora mismo miramos en dónde se están dando lo que Juan Martínez Alías llama los conflictos ecológicos distributivos en este planeta en donde se están dando una buena parte de las guerras formales e informales, lo que nos damos cuenta es que muchos de esos focos de tensión están en zonas extractivistas. Es decir, la dinámica extractivista, la dinámica minera, es la que en alguna cuesta, sobre todo además, en manos de empresas transnacionales o no transnacionales y con unos intereses concretos de lucro detrás, están detrás del asesinato, del desplazamiento y de muchas de las dinámicas médicas que estamos teniendo hoy. Es decir, cuando vemos a las personas sirias expulsadas de Siria, independientemente del complejísimo problema político, religioso que hay detrás, no nos podemos olvidar de la extracción de recursos fósiles y no nos podemos olvidar de la pérdida, de la pérdida de hábitat, que han sufrido un montón de personas que estaban en el medio rural con una forma de producción de alimentos absolutamente insostenible agravada por la dinámica del calentamiento global que ha afectado con una sequía brutal toda la zona. Esa pérdida de hábitat expulsa a personas. Y lo que nos estamos encontrando en el momento actual es que hay personas que están expulsadas de los márgenes y expulsadas de la vida. Está todo el proceso, cuando lees todo lo que hay sobre la gran robotización que te llama la atención, es decir, se perderán y se precisan 5 millones de empleos o 7 millones de empleos según los datos en Europa, pero se crearán otros grupos nuevos sin precisión ninguna. Es decir, el planteamiento de lo que decía Cristina como se, bueno, ya han dicho otras personas anteriormente, cómo se va a plantear esto y qué correlación de fuerzas hay entre los ganadores y los perdedores de todo esto es un planteamiento fundamental. ¿Qué tipo de modelo político, qué tipo de estructura y de correlación de fuerzas y de poder tiene que haber para que visto lo visto y en el momento en el que estamos ahora con un Donald Trump en Estados Unidos, con una Marine Le Pen pugnando por estar en Francia, con el que tenemos aquí, los movimientos de corte neofascista que estamos teniendo, qué tipo de correlación de fuerzas tiene que haber para convertir todo ese proceso en algo que ponga en el centro el bienestar de las minorías sociales. ¿Va a poder una persona empobrecida beneficiarse? O sea, creemos de verdad que quienes están detrás de esto están pensando en que los niños se arrancan en el carbón de las minas dejen de arrancarlo o están pensando en que los traba. O sea, yo a lo mejor soy muy... O sea, y mira que a veces también todas las promesas se vienen bien porque yo según estaba escuchando António digo oe, si hubiera una tecnología que arrancara el gen neoliberal o que arrancara con una maldía, ¿no? O sea, hay que reconocer que la tecnología es profundamente seductora, ¿no? Pero quienes no somos creyentes yo creo que hicimos que volver a poner los tres de la tierra y a pensar un poco cómo vamos a afrontar todo esto, ¿no? Es decir, más allá de lo que puedan ser promesas, más allá de lo que pueda ser menos real, tenemos un mundo que se está cayendo a pedazos en términos ecológicos, tenemos recursos que han venido decreciendo en los últimos años a un ritmo impresionante, tenemos una correlación de fuerzas en muchos lugares altamente desfavorable y yo creo que nos jugamos mucho metiendo todos esos debates, ¿no? Desde el punto de vista de la aportación del ecologismo social aparte de los estudios y lo que pueda haber y lo que podamos poner encima de la mesa, yo sí que quería decir que coincide un poco, coincide con lo que planteaba Cristina, es decir, no se puede en este momento hablar ni de reparto de trabajo, ni de justicia, ni de bienestar, ni de recuperación de los servicios públicos, ni de cómo organizar la vida si no metemos de lleno toda la dimensión material en el centro. Es decir, es imposible, nunca lo fue, el cortado del cordón umbilical de la economía con la corteza terrestre es una ficción igual que el cortar el cordón, pero hay que ponerlo en el centro porque nos fumamos mucho y que además quienes mandan ejércitos a los sitios donde quedan ventas de minas, quienes mandan ejércitos a los sitios donde puedes acaparar lo que queda, quienes compran y acaparan tierras lo tienen clarísimo, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista de quienes están en movimientos emancipadores, me parece de una torpeza y de un querer mirar para otro lado y no mirar la realidad a la cara tremendo y no afrontar estos debates vamos, pero con toda su plureza. Gracias. Gracias.